Hola amigos, les saluda María y hoy les traigo un video acerca de lo que es CryptoCoinSniper. He tenido muchas personas preguntándome acerca de este producto que se llama CryptoCoinSniper, que son señales automáticas para compra de criptomonedas y Bitcoin. Tengo muchas preguntas acerca de cómo funciona CryptoCoinSniper, así como también muchas personas que me han dicho de que por las declaraciones en el video que está en la página principal de CryptoCoinSniper, donde dicen que la persona se puede volver millonaria y que pueden hacer hasta 10 mil dólares en 5 días, esto es un escaso. Entonces decidí hacer el video para explicar lo que es y para darles mi opinión acerca de si creo o no, que es un escaso CryptoCoinSniper. Pero antes de comenzar, solo quiero pedirles y recordarles que si les gusta todo lo que es acerca de los mercados financieros como Forex, acciones, oro, petróleo, criptomonedas, Bitcoin, que te suscribas a mi canal y que presiones la campanita para que te notifiquen cuando subo videos nuevos. Dicho esto, ah, y como siempre digo y siempre les recuerdo, operar los mercados financieros conlleva alto riesgo y puedes perder parte o todo el dinero invertido. Nunca invierto el dinero que no tengas la capacidad de perder. Bueno, CryptoCoinSniper, como ya les dije, es una membresía que te da señales de compra del Bitcoin y de las criptomonedas. Son señales automáticas y el único pago que tienes que hacer es de 37 dólares. Con eso puedes comenzar. Es un único pago, además de que tienes 60 días de garantía. O sea que es bastante accesible a todas las personas los 37 dólares. Por eso es una de las cuestiones de que la mayoría de las personas consideran que esto es una estafa porque piensan que si es tan barato no puede cumplir con todo lo que promete. Entonces empecemos por explicar qué es CryptoCoinSniper. CryptoCoinSniper es un software creado por Paul Scott, que es un operador profesional de criptomonedas. Una vez pagas la membresía, vas a ver un demo en vivo que te va a ayudar a entender todo fácilmente. La mayoría de las cosas son realizadas por este software, reduciendo el dolor de cabeza para operar. Todo lo que necesitas es colocar las órdenes y el software te va a mostrar la cantidad de dinero que has hecho. Puedes recolectar tus ganancias inmediatamente al seguir un proceso fácil y rápido. Desde su lanzamiento hay miles de personas que se han unido a la membresía y empezaron a hacer dinero con el software. No hay complicaciones mientras trabajas con este software. Solo necesitas seguir los pasos mencionados en el demo en vivo para empezar a hacer dinero instantáneo. También vas a tener acceso al área de miembros donde puedes chatear con otros usuarios de este software. Entonces, esto es CryptoCoinSniper. Esto es lo que tú tienes, lo que vas a recibir una vez tú pagas los 37 dólares y aquí te va a llevar paso a paso con lo que tú tienes que hacer. El proceso comienza cuando tú compras Bitcoin. Si tú ya tienes Bitcoin, este paso lo puedes omitir y empezar por el paso número 2. Si todavía no tienes Bitcoin, tienes que comprar Bitcoin para poder utilizar CryptoCoinSniper. Aquí en CryptoCoinSniper te dan una guía de cómo comprar Bitcoin y dónde hacerlo. Así como también dónde guardarlo. Yo te aconsejo que si vas a comprar una, aunque no sea con CryptoCoinSniper, pero si tú tienes criptomonedas y Bitcoin en cantidades mayores de los mil dólares, te aconsejo que compres el Tracer o hay otras marcas ahora que son esas billeteras que tú tienes, que tú guardas, que son propias, que son como que fueran un USB que tú conectas y esa es tu billetera y no tienes esa información en línea para evitar que cualquiera pueda robarte tu dinero. Pero si tienes menos de mil dólares, puedes tener una billetera normal que tienen bastantes medidas de seguridad, pero te aconsejo que abras varias billeteras para que puedas tener repartido tu dinero en varias de ellas. Por si alguna de tus billeteras sufre algún tipo de hackeo, no se lleve todo tu dinero. El segundo paso es que tienes que unirte a una casa de cambio de intercambio de criptomonedas. Aquí te van a decir cómo hacerlo, te van a recomendar sus casas de cambio y te van a indicar cómo abrir la caja, la cuenta. Viene con un video y tú puedes seguirlo paso a paso. Eso sí, toda la información está en inglés, tómalo en cuenta porque no hay esta información en español. De ahí te aconsejan que utilices esto de aquí, lo que son los tutoriales, las preguntas frecuentes y las guías de cómo utilizar el software. Esto es muy importante antes de que empieces a operar con él. ¿Por qué? Porque así sacas todas tus dudas, no tienes ningún tipo de problema porque sabes exactamente qué hacer. E inclusive, si te quedara alguna duda después de leer los manuales del usuario, ver los tutoriales y leer las preguntas frecuentes, puedes contactarlos a su soporte directamente. Y el último paso es empezar a operar. Por supuesto que siempre es recomendable que empieces con una mínima cantidad y te familiarices con el software antes de que inviertas más dinero. Y por supuesto, nunca inviertas dinero que no tengas la capacidad de perder. Si necesitas más soporte, te puedes comunicar con ellos inmediatamente y les puedes escribir a support.cryptocoinsniper.com Esto es el proceso completo de lo que tú puedes esperar al comprar el CryptoCoinSniper. Dicho esto, continuemos. El costo completo de este programa, como ya les dije, es solo 37 dólares. Es un único pago y tiene 60 días de garantía. Y realmente es muy, muy poco comparado a las ganancias que puedes hacer al usar el software. El pago es procesado por ClickBank, que es un nombre muy confiable para procesar pagos en la industria. Y puedes estar seguro de que la garantía la sostienes, la tienes, más bien dicho, porque no tienes que lidiar exactamente con CryptoCoinSniper, sino con ClickBank, que de una vez te pone, cuando te envía tu recibo, donde puedes pedir la devolución de tu dinero. O si tú tienes una suscripción, cancelar la suscripción. Así que de eso no te preocupes. Aquí tenemos los pros. Primero, es fácil de usar. Este software tiene una interfase muy simple que permite, incluso si eres completamente nuevo, usar este programa convenientemente. La mayoría de las cosas son realizadas por el software porque el desarrollador lo creó de esta fácil manera. Tiene un bajo precio. Realmente cuesta solamente 37 dólares, que es bastante sorprendente. Sin embargo, la idea principal del creador es ayudar a la comunidad lo que sea posible y dejarlos disfrutar las ganancias de este producto. Es por esto que el precio del CryptoCoinSniper es súper bajo para asegurar que todos tengan acceso sin tener la presión de invertir mucho. Además, como ya te dije, tiene 60 días de garantía de devolución total de dinero. Lo puedes usar donde sea. O sea, primero, empiezas a hacer dinero desde la primera semana de estar usando este software. Y segundo, tienes acceso a este software desde cualquier parte del mundo donde tengas acceso a una computadora o laptop y a una conexión activa a internet. Además, te da un acceso exclusivo al área de miembros. Una vez tú haces el pago de los 37 dólares, vas a tener acceso al área de miembros donde vas a obtener un demo completo del software y cómo usarlo. Adicionalmente, puedes chatear con otros miembros en el área para tener información adicional acerca del mundo de las criptomonedas. Las cons son la conexión a una computadora en internet. Para poder utilizar este software, tienes que tener una computadora o laptop y una buena conexión activa a internet. Además, requiere esfuerzo y tiempo. Si tú simplemente piensas que este software va a trabajar sin que tengas que hacer ningún esfuerzo, entonces estás en el lugar equivocado. Tienes que invertir algo de tiempo y de dinero y esfuerzo para empezar a hacer grandes ganancias en este programa. Además, necesitas comprar Bitcoin. Para poder usar este software y seguir el programa, necesitas tener Bitcoins. Si no tienes, CryptoCoinSniper te dirá dónde hacerlo y cómo guardarlo. Es muy importante. Ahorita, el Bitcoin, pues como muchos sabrán, la semana pasada estamos ahorita en junio, a finales del mes de junio del 2018, y la semana pasada el Bitcoin tuvo uno de sus retrocesos más fuertes, por lo que lo hace muy atractivo para comprar nuevamente a un precio menor del que había estado acostumbrado las personas a comprar Bitcoin. Recuerda que no es necesario que compres un Bitcoin completo, porque eso pues obviamente no está al alcance de muchas personas, pero sí puedes comprar fracciones de Bitcoin que son llamados Satoshis. Entonces, si tú solamente quieres invertir 100 dólares comprando Bitcoin, lo puedes hacer, compra 100 dólares en Satoshis y puedes utilizar tu CryptoCoinSniper sin ningún problema. La cantidad que tú desees de puedes comprar, porque Bitcoin tiene esa ventaja que puedes comprar fracciones de él y no completamente el Bitcoin. Bueno, esto es lo que es CryptoCoinSniper, lo que son señales automáticas para criptomonedas, sobre todo para Bitcoin. Te va a decir cuándo comprar y tú puedes empezar a generar dinero de esa forma. El video que muestran en la página principal de CryptoCoinSniper es un video con ciertos aspectos que muchas personas consideran que puede ser una estafa o un scam, porque dicen que pueden lograr hacer millonarios a las personas, que puedes llegar a tener 10 mil dólares solamente en 5 días y cuestiones así. Por supuesto, tú sabes que si has seguido mis videos, yo no tengo, o sea, yo estoy en contra totalmente del tipo de producto que, o de decir que cualquier producto te puede hacer millonario de la noche a la mañana, porque lamentablemente no lo es, no es posible. Y es difícil que estas promesas se conviertan en realidad. Entonces, por eso decidí leer el disclaimer de CryptoCoinSniper para ver qué decían acerca de esto. Voy a leer un pedacito, lo cual aconsejo muchísimo a todas las personas que estén interesadas en comprar CryptoCoinSniper, en que leas el disclaimer antes de comprar. Eso para cualquier producto, porque te va a sacar mucho de las dudas y muchas veces vas a poder ver de otra forma y saber que no te quieren escapar, sino que te lo están diciendo, te están poniendo ahí el disclaimer para que tú lo leas. Y muchas veces nosotros, por pereza o por dejar eso, dejamos de leer. Pero aquí está, te voy a decir, parafraseando lo que dice aquí y traduciéndolo. Y, como te digo, te aconsejo muchísimo que lo leas si estás interesado en comprar CryptoCoinSniper. Por supuesto que te está diciendo que las declaraciones del video son solamente lo que puedes llegar a obtener utilizando CryptoCoinSniper. solamente es lo que puedes llegar a tener. No te están prometiendo que eso vas a llegar a tener, sino que puedes tener más, menos o nada de dinero que no te pueden asegurar en ningún momento que vayas a hacer dinero y que te aconsejan firmemente de que no inviertas dinero, que no tengas la capacidad de vender. Te indican también que hay muchos factores muy importantes que van a determinar tus resultados actuales. Entre ellos, es como cualquier otra oportunidad de hacer dinero, es el resultado de trabajo duro, tiempo y una variedad de factores. Esto significa que tú tienes que dedicarle tiempo, tienes que invertir dinero, tienes que aprender a utilizarlo y esto lleva tiempo, esfuerzo y trabajo. No es un sistema para hacer dinero fácilmente, necesitas un conocimiento y dedicarle un tiempo al sistema y que no te pueden garantizar ningún tipo de ganancias o de éxito con el programa. Simplemente te están dando una herramienta para que tú la utilices, para que tú puedas hacer ganancias. Dicho esto, te doy mi resultado. La verdad, considero que, como ya dije, ciertas declaraciones del video son bastante exageradas, pero para mí CryptoCoin Sniper no es malo, sobre todo si estás comenzando a operar con el Bitcoin, porque te da una guía de cómo puedes hacerlo, además de que te enseña dónde comprar, qué casas de cambio usar, cómo abrir una cuenta, y te da las señales automáticas y te puedes chatear con otras personas que te pueden ayudar a obtener mejores resultados si tu deseo es operar Bitcoin o cualquier criptomoneda. el Bitcoin ya no es lo que era antes en el sentido de que si tú compraste un Bitcoin hace cinco años y lo guardaste durante todo ese tiempo y te llegaste a tener muchísima ganancia, ahora el Bitcoin ha tenido muchos factores que suben repentinamente y también lo bajan. Entonces es necesario utilizar otras técnicas, no solamente el de guardar una moneda durante mucho tiempo, una criptomoneda durante mucho tiempo y esperar a que esta suma de valor. Por eso es que ahora hay mucha gente hablando de operar criptomonedas y de Bitcoin para obtener ganancias a corto plazo y beneficiarse de esta volatilidad del mercado, como sucede en cualquier mercado financiero. Entonces, realmente 37 dólares es poco dinero para probar un producto, yo te aconsejo que lo pruebes. Bueno, no te aconsejo, más bien dicho, te aconsejo que veas el video de CryptoCoinSniper, leas el disclaimer, veas para qué funciona y si te convence, pruebes con poco dinero, invirtiendo poco dinero al principio, por supuesto, y lo mires cómo funciona en la vida real. Si te parece, tienes 60 días para arrepentirte si no te gusta cómo opera este producto, si es un total de tu dinero y no perdiste nada. No es una gran cantidad lo que tengas que invertir, 37 dólares, la mayoría de las personas lo tenemos y puedes obtener beneficios con CryptoCoinSniper. Dicho esto, termino aquí el video, solo te quiero recordar que si estás interesado en CryptoCoinSniper, voy a dejar el enlace debajo de este video para que tú puedas tener toda la información. Dejo la página del blog mío donde puedes leer en español lo que acabas de leer aquí en el video. También te dejo la página principal de CryptoCoinSniper. Este está en inglés como todo el producto está en inglés. Te lo recuerdo por si tienes alguna dificultad y solamente. Nos vemos la próxima vez y hasta luego. ¡Gracias!